Información de esta hora para ustedes, vamos al programa nacional desde la agencia de noticias RPTV. Carlos Armando Gómez, Yair Díaz con la información. Panorama Nacional, Noticias RPTV. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, aquí está el Panorama Nacional a esta hora del día. Comenzamos. La Contraloría General de la Nación señaló que el actual sistema pensional enfrenta grandes retos para su financiación y así poder brindar una verdadera protección a la vejez. Edgar Ramos tiene más información. En el foro El Rol del Estado en la Protección de la Vejez, el Contralor General de la República, Edgardo Maya, señaló que se debe buscar financiación para el sistema pensional en Colombia. Buscar una unificación en el tema jurisprudencial, porque sí, el Estado sigue en el proceso de buscar la financiación, tratar de solventar la crisis fiscal del sistema, pero están unos jueces, y aquí tenemos un problema muy grave en Colombia, que es el tema de la judicialización de todo.